Ya es tiempo de si le prestes atención a algo más importante Reseña elegida por los mecenas de Patreon y miembros del canal En noviembre creo, ay perdón estoy por la verga con esto Me atrasé mucho el fin de año Dorohedoro, la adaptación de anime de 2020 Adapta un manga escrito e ilustrado por Kyu Hayashida El cual se publicó entre 2015 y 2017 En dos publicaciones, bueno en dos revistas diferentes por lo que tengo entendido Adaptado por el estudio MAPA en un estilo cel shading Que hace parecer por momentos que no se trata de animación por computadora Y en otros momentos parece cosas raras Dorohedoro nos cuenta la historia de Kaimán Un misterioso sujeto con cabeza de caimán, no sé, de cocodrilo El cual está embrujado por un mago y desesperado por encontrar al mago Que le hizo, que le aplicó esta maldición Pues es el único que puede revertirla Y la manera en la que mejor encuentra para buscarlo Es ir con todos los magos que se encuentren Y pinches matarlos No sin antes morderle la cabeza Pues dentro de él vive otro hombre El cual les hace la pregunta de si son el indicado El que lo hechizó Y sí Perdón si algo se me queda por ahí en el tintero Pero había grabado este audio Juraría que lo tenía guardado Y no lo borré o no sé qué pasó Y ahora estoy teniendo que volverlo a grabar Nuestro héroe Kaimán Bien fachero Así súper rockero Con guapón Con picos Y chamarra de cuero Y cadenas Y tal Es ayudado por Nikaido Esta robusta y fuerte Rubia grandotota Que es experta en artes marciales O algo así Y tiene un restaurante Mencione ya a los magos Y ellos viven en una especie de Mundo aparte No sé si se trata simplemente de otra región O de otra dimensión Nuestros protagonistas viven en The Hall Un lugar horrible y decadente Todo feo El mundo de los humanos Por lo menos en The Hall Se ve retratado así de decadente Gris Con paisajes urbanos Y muy 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 faltos de vida En cambio El mundo de los hechiceros Siempre es mostrado como próspero Verde Con ciudades muy bonitas Bosques Cielo azul Un gran contraste Para tratarse De los villanos De la historia Aunque No estoy diciendo Que se trata De la obra más profunda Ni nada Pero sí Puedes llegar a pensar En cierto momento Que tal vez Ellos no son los malos Aunque nuestro villano Principal es un mafioso Así que Esto lo vuelve malo Porque los mafiosos Matan gente De hecho Otros de nuestros antagonistas Principales Noi y Shin Son Eso Matones Sin embargo Pasamos gran parte De la historia Al menos En la adaptación de anime No puedo hablar del manga Porque no lo he leído Con ellos Y son mejores personajes Que Kaiman y Nikaido Digo Adoro a Kaiman Y a Nikaido Y al doctor Y esos otros personajes humanos Pero Shin Noi Ebisu Fujita Y el mismo jefe En Son personajes Muy muy entrañables Y divertidos Y me la pasaba Mucho mejor Siempre viéndolos A ellos De hecho Mi personaje favorito Es En Nuestro villano principal Y su perro Bueno Creo que es un demonio En realidad Kikurabe Que tiene extraños Poderes mágicos Hablando de estos Poderes mágicos Se manifiestan En el caso De todos los magos Por medio de Humo Este humo Exactamente No sé cómo funciona Pero al parecer Es una propiedad Inherente De los magos Como algo que ya traen Y las personas Que viven en el mundo Normal No pueden Acceder a esos poderes Después Más adelante Se habla De dónde viene Se indaga mucho En el hecho De que las cosas No son tan blanco Y negro Pero pues bueno No pretendo hacerles Grandes spoilers Aquí Tampoco digo que sea La historia más Complicada Ni nada Pero sí es súper Detenida y divertida De ver Me pasé muy Realmente muy buen rato Con estos capítulos Es una sola temporada Y dos ovas Los cuales Netflix Amablemente Puso también En su catálogo Con doblaje Y todos Toda la obra Eso la verdad Estuvo bastante bien Aunque Sí Los ovas No son continuación De historias Sino historias pequeñas Historias aparte Centradas en Los villanos Y un poco De trasfondo De Nikaido Y cosas así Así que Si bien no son Que digas tú Prescindibles No es como que te pierdas Nada si no los ves Pero pues están ahí Así que vienen Junto con pegado Ahora El tono En general Aunque en el mundo De los magos Todo sea felicidad Es Edge De estilo Sobre sustancia Hay demonios Hay Pinches Muertes gráficas Hay un chingo De sangre Hay asesinatos Hay Sexo Hay Todo ese tipo de cosas No realmente Algo que tú digas Uy Que maduro Porque no Sabe lo que es Y dentro de lo que es Hace lo mejor que puede Así que tiene Mi sello de aprobación Realmente Me gustó mucho Y estoy esperando Realmente Que hagan una segunda temporada Pero no me gustó tanto Como para ir a buscar Y leer el manga Así que Está bien Muchas gracias Y no se vayan Sin dejar su like Dejar un comentario Y actívenle A esa pinche campana Que no tengo idea exactamente De para qué funcione Pero por lo que he visto En cuanto a las notificaciones En cuanto a avisarte Que quien subió videos Y eso La versión web de YouTube Es una caca Así que Supongo que De algo debe ayudar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!